No, pues la verdad es que hay un perdón genuino, la verdad es que hay un amor genuino, no un perdón porque la verdad es que no pasó nada, nunca, nadie se peleó con nadie, simplemente hubo un cansancio y este amor por lo que hacemos, por esta experiencia de estar tres, somos tres personas que hemos visto cosas bien únicas y no le puedo contar a nadie mis experiencias con Camila, más que a Pablo y a Samo, o sea, son las personas con las que comenzamos esto. Ayer mi hijo me dijo, papá, este, ¿conoces a Pablo y a Samo? Mi hijo tiene siete años, me dijo, papá, ¿conoces a Pablo y a Samo de la escuela? Le digo, fíjate que no, güey, pero cuando comenzamos a ensayar juntos, teníamos en mente, nos conocimos a los veintitantos años y teníamos en mente lograr que la gente pensara que éramos una banda que nos habíamos conocido en la escuela y que nos ensamblamos tanto, tanto para que pensáramos, pensaran que éramos una banda de muchos años. Así que, este, eso es lo que nos ha seguido teniendo juntos hoy en día, ese amor, ese blend que tenemos los tres con los instrumentos, esa afinidad musical y la verdad es que somos tres personas bendecidas. Nos han pasado cosas muy bonitas con este grupo y la gente nos ha apoyado de una forma muy especial y entendimos en estos diez años que vale la pena retomar ese catálogo y volver a componer canciones para la gente que está esperando música en español. Así que estamos, por eso estamos de vuelta también. ¿Y la otra? Las colaboraciones ya no, ya esa palabra ya gracias.